que tal mis amigos de youtube me encuentro una vez más desde la ciudad de santa ana y este día queremos mostrarles y enseñarles a todos un poquito la gente emprendedora en este tiempo de la pandemia estamos viendo estamos sobre el bypass en la entrada de santa ana y queremos que usted mire pues estos emprendedores estas personas que día a día se pagan pues por llevar y luchar y traer un poquito de alimento a su casa así que los espero los invito a que nos acompañen y nos miren en este gran vídeo mis amigos nos vamos con todo que chivo desde santa ana mis amigos mis amigos de youtube estamos aquí desde santa ana y vamos a entrevistar a una de las personas que vende flores este día aquí contame cuál es su nombre es ángel hernández tu nombre es ángel hernández luis ángeles que tal luis por contame más o menos cómo está la cómo está la venta de flores aquí en santa ana hasta algo malo está dura la venta cuánto tiempo tenés de vender flores aquí en este lugar ya llevo sobre seis años seis años y que cuestan las flores veo que tenés de muchas flores ahí tengo los ramitos le cuestan 55 dólares y cuántos cuántos tienen lleva de 6 a 8 rosas y hacerle la invitación a la gente que te está viendo para que cuando miren aquí sobre el bypass te apoyen en esta labor que tú estás haciendo muchas gracias y vamos a apoyar siempre a este emprendedor de aquí de santa ana muchas gracias gracias amigos miren me encuentro también una persona que él vende quesadillas aquí en la calle cuéntenos regálenos su nombre josea francisco salinas hola jose francisco cuente mire yo lo vi bien alegre que lo que estaba cantando yo y que está cantando algo una alabanza estaba cantando una alabanza y cómo se llama esa alabanza hoy por ahí lo y por ahí lo y cántela que yo no es muy bien cómo se llama para dice dime por qué estás tan triste si dios y dios no te ha abandonado tal vez la prueba es grande pero sigue a tu lado miren qué lindo como canta miren qué lindo mire y él miren él vende estas sabrosas quesadillas miren él vende estas sabrosas quesadillas que cuestan las quesadillas mi amigo dos dólares dos dólares dos dólares miren por dos dólares ustedes pueden encontrar una quesadilla que haga la invitación a la gente que lo está viendo para que vengan y le compren quesadillas aquí en el paypal bueno yo prácticamente me mantengo aquí en los alrededores de metro centro vendiendo las quesadillas especiales de arroz y queso de arroz con queso excelente así que miren mis amigos quesadilla excelente de arroz con queso así que vamos a seguir con más imágenes hola cuál es su nombre hola marta liria desde cuánto tiempo vende guacalitos usted aquí en santa ana dígale los amigos que le vengan a comprar guacalitos yo necesito pues porque la situación como está hoy como se ha puesto con nosotros las ancianas que entraron a una ley que nosotros los ancianos no íbamos a andar vendiendo las calles pero como tanto es la grave necesidad por él es que me ha tocado andar vendiendo le ha tocado andar vendiendo donde de eso voy sobreviviendo porque yo no pertenezco del gobierno ni del alcalde no más soy también soy juda tengo que salir a ver a dónde yo pueda vende su guacalito muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video 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 Así que mis amigos Como decimos en nuestro canal Pásenla Bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!